Este celular está nuevo, Bumi. Debemos ponerle fecha y hora. ¿Qué pasaría si ponemos... ¿Dos mil ciento veinte? ¿Oh? ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Esto qué es? ¿Es el futuro? Hola, soy tu asistente virtual. ¿En qué te puedo ayudar? Escoge un arma. Base de datos de las armas más fuertes del mundo. Nivel de dificultad, imposible. Nivel de poder, incalculable. Nombre del arma, Hacha Suculento. Todos intentan, yo debo entrenar. Yo sé que el destino me llama a poderla sacar. El hacha es la fuente de la libertad. Nunca caerá en las fuerzas del mal. Es importante y seré capaz. Porque mi objetivo es encontrar la paz. Es mío el poder, el bien vencerá. Ya lo verán. Sacaré el hacha suculenta. Poder Dios, el hacha suculenta. Todos quieren hacha suculenta. Será mí el hacha suculenta. Sacaré el hacha suculenta. Poder Dios, el hacha suculenta. Todos quieren hacha suculenta. Será mí el hacha suculenta. Estamos unidos, siento su poder. ¿Cuál es el secreto? Su secreto quiero saber. Esconde una magia que quiero poseer. Si la usa mal, el bien va a perder. Ninguno de ellos la debe tener. Derrotaré a todos, los voy a vencer. No les tengo miedo, pues soy de temer. Un niño valiente, lleno de poder. Sacaré el hacha suculenta. Poder Dios, el hacha suculenta. Todos quieren hacha suculenta. Será mí el hacha suculenta. Sacaré el hacha suculenta. Poder Dios, el hacha suculenta. Todos quieren hacha suculenta. Será mí el hacha suculenta. Nadie ni el miedo me podrán vencer. Sé que con todos yo voy a poder. Nadie me podrá vencer Sacaré el hacha suculenta, poderosa la hacha suculenta Todos quieren hacha suculenta, será mía el hacha suculenta Sacaré el hacha suculenta, poderosa la hacha suculenta Todos quieren hacha suculenta, será mía el hacha suculenta Sujeto capaz de controlar el arma Ha sido encontrado Ubicación del sujeto Youtube Nombre del sujeto Tego Boom